Ya la espera terminó y CLX Icons presentó su segunda portada, Scarlyn Piz. Vamos a ver cuál fue su experiencia. Feliz, estoy feliz y agradecida por ser parte de esta revista maravillosa que es CLX Icons. Soy la segunda edición en la portada, gracias. Estoy contenta, fue un trabajo precioso, un trabajo en equipo maravilloso y personal también. Agradecida y feliz de que ya nosotros aquí en Venezuela la podamos disfrutar. Scarlyn, ¿por qué crees que fuiste tú la elegida para esta segunda portada? Ay, mira qué buena pregunta. No lo sé, eso tendrían que preguntárselo a los jefes. Yo igual estoy agradecida, yo siento que en parte es porque obviamente años de trayectoria haciendo telenovelas acá y yo me siento más venezolana que una arepa, que una reina de pepiada. Entonces creo también que es parte de eso, ¿verdad? Sí. Gracias. 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 Gracias.